Hola, hola, buenos días. ¿Miren quién está allá? Voy a estar feliz el Boris, porque anda con la hiena. Pura. Buenos días, ¿cómo están mi gente hermosa? Hola Boris. Hola, hola. ¿Y aquí entraron? ¿Puedo poner el gorro? Adiós. Va, es fácil. Yo también a lo pongo. Sí, vale, también. Hay que aprovecharnos porque está mal. Bueno, fíjense que vamos para un lugarcito por... Uy, Jenny, ¿me va a tragar? Ay, no, yo me siento de pelota. Creo que se me han de ver, se me ven inflamados los ojos. También, yo ando y a un género. ¿A qué hora se costó? Un malato. Un malato. ¿Y la alarma la dejé a las cinco? ¿Su alarma es un arancancito, Boris? Ay, qué bárbara, qué lindo. No puede ser cinco horas y media más. Ay, no, pero sí es... Bueno, miren que ella donde está. Miren quién está allá. Reconoce. Miren quién está allá. ¿Qué estará comprando? Yo no sé. A ver qué se va a hacer, va. Cadena parada. ¿Qué es el perrito? Quizás. Ah. La Isabela. Sí, Isabelinha. ¿Dónde? ¿Está muy bien? Estamos en Porsche Camper. Famoso Porsche Camper. ¿Antes el Pollo Campero como era famoso? Vale. Como que venían, la gente que venía de Estados Unidos. Bueno, de hecho todavía llevan sus ojos de Pollo Campero. La hermana de mi suegro, la mía Jodelia, ella lleva para Los Ángeles, sus nietos, perdón. Dice ella que los nietos la esperan ansiosa, pero para el Pollo Camper. Pero ella lleva más de edad, hasta 50 piezas. Qué barrio. Lleva para todo y para muchos días. Porque como que ya no es igual, dicen el Pollo. Ah, sí. Pero yo siento que ya le pasó esto, no es como que antes la grande escola. Sí, ya tengo como 10 minutos que compré, pero no había apoyo en la vitrina. No había que esperar. Entonces mi gente hermosa, vamos con los chicos de Los Tocudos a hacer una vueltecita por ahí. Pero queríamos empezar este video por estos ronjos. Vamos a estarles siguiendo allá a Valle. Sí. El igualcito a donde vamos. Vamos a volver muy bonito. O sea, creo que los que vieron los videos de Lai, vieron el parque básico de Atlantis, saben que van a ver, les va a encantar. En Los Tocudos. No es para mí Pollo, pero igual. El bólico. Mira, viene Lai. Mira, Atlantis me gustó. Miren, miren, miren. Pero miren Lai. Ya vio. Ya vio que lo siento. Que mal se vea los días de la calle. Muy chocón, pero este pollo está grande, Fijen. Está muy chocón. Yo frío. Yo no tengo frío. Esta niña fríosa. Sí, 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 sí. Vivieron a tacos, o ahí en la paneca. No, no lo podrían. Se acostumbra, creo yo, al clima. Yo prefiero lo caliente. Yo también prefiero el helado. Porque el helado, usted se pone sus hatercitos, sus hatercitos. Es que el calor desespera. ¿Por qué se pone las bajas de fijo? ¿Se hace quemado, alerso? No caes con el rasgo. ¿Cómo es el chelito? Oye, el chelito. ¿La chelito? ¿La chelito? No, la chelito. Mira, se está burlando de nosotras. Porque como somos de hijas. No, y como ella me está preguntando por qué siempre me queda esta marca. Que cada vez que me rasco o algo así, siempre me queda rojo. A mí también se me pone rojo cuando me rasco. ¿Se hace poner rojo? Oye, ese mori, qué arma, ¿eh? Es lo que andaba en ese roi. Es pícaro. ¿Y ahí lo ven con la cara de...? Yo no fui yo, ¿verdad? Yo no quiebro una musla. Hay una palabra para decirle... Laísa me dijo esa palabra ahora con cara de... ¿De mustia? De mustio. De mustio. Que no hace, no quiebra nada. ¿De cuánto tiene la rejilla completa? De mustio. ¿De mustio? Ya lo está conociendo, ¿va bien? ¿Y usted? Sí, yo sí. Antes no lo conocía mucho y ya lo conocía mucho. ¿Es la salada que te pedí, hermano? Sí. El helado. Ah, esa es la susa. La susa. No, no. ¿Es que o la latina creo que es? Yo tengo ganas de comer, alitas. ¿Alitas? Me hubiesen dicho hubiese comprado alitas en vez de pollo. No, te abuelas, hermano. ¿Cumpleaños? No. Ah, para su cumple. Vamos a ir entonces a comer alitas al pollo campero para el cumpleaños. No, dice que quiere ir a Sibaralí. No, no. A mí las Sibaralí no me gustan ni las del búfalo. Muy resecas. ¿Es que eres del Sibaralí? Bueno, las del Sibar sí son más bonitas, no las del búfalo, sino para nada. No. Claro. Y esas no las necesidades. Ay, muy bien. Pero iban 10 pesitas porque no pidieron el baño. Le hacen el baño siquiera. Se humedecen. Pero super picantes. Estamos, si usted pregunta dónde estamos, estamos en Chalchuapa. ¿Y dónde queda Chalchuapa? Chalchuapa es... Chalchuapa es... Chalchuapa es... Chalchuapa es... ¿Pertenece a Huachapán, Chalchuapa? Sí. Sí. En principio de Chalchuapa es de Chalchuapa. No, yo creo que es Chalchuapa es de Huachapán. Igual que Tiquisaya es de Huachapán. Sí, Tiquisaya es de Huachapán. Sí, sí. Chalchuapa también, Turín, también es de Huachapán. Nosotros tenemos un sujetor que es de Turín. Ah, sí. Se llama... Ya les digo cómo se llama. Se llama... Manlio. ¿Cómo? Manlio. Manlio. Manlio Cristales. Manlio Cristales. Manlio Cristales. Manlio. Saluditos Manlio. De hecho, Don Manlio nos envió para ir a ese pueblo. ¿Vos? ¿Ahorita? Sí. Manlio. Muchas gracias. Muchas gracias. Le estaremos dando las gracias también. ¿Y qué buenos? Él es de... De este... De... De Ring. Ring. Sí. De Mayús. Él está en Estados Unidos. Sí. Así es que estamos esperando el poichido. El poichido. El poichido. De alegría. A Borina le gusta el poichido. ¿No le gusta? Sí. Mira que otra coma. Sí. 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 Pero soy más de hamburguesas que de pizza. Sí. Eso es hamburguesas. Pero soy más de comida china que de hamburguesas. Ah, comida china. Y soy más de sushi que de comida china. Sí. Yo soy más comida casera. Me encanta lo que uno cocina en la casa, sopitas, los frijolitos con arroz. Yo lo único que tolero de la casa es la sopa de frijol. No hombre, cualquier sopa es buena, de mora, de chiquilina, de gallina. Pero qué bien hay que vamos a cocinar, soy o guisazo. Y la carne de bistec también es rica, la que uno prepara, es súper rica. Pero bueno, es que lo es que le gusta. ¿Dónde están? Demuestran, mamá. Ajá, este es para cuando, la loncherita campero. Si usted compra un menú infantil, le dan una cosita, les complace a la niña Boris. Quiere una, quiere un, quiere un, quiere un juguetito. Me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, si usted supiera comando de mi economía. No, no. Miren al gordo de evacuar ya. No, 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 no. No, 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 no. No estuvo. Ya fui, no, no, no. Está muy contra. Esa caricatura. Esa caricatura. Esa caricatura. Ajá, si no la gustaría ver. Ni a su sobrino. Ah, si no le gustaría ver. Ni a su sobrino. Bueno entonces ya compramos el bochito y ya nos vamos Y viendo la repetición de los goles Este es el cuadrito de Charchuapa señores Es un pueblo, no es ciudad, es un municipio que no es Es como Guaymango, pero es un pueblo pero está muy moderno, hay mucho comercio, es como un departamento casi, lo siento yo Me gusta mucho A gente que le gusta caliente y a gente que le gusta helado, a mí me gusta caliente Ay mi niña guayosa Si el pollo pues, al gordo también le gusta caliente Vamos ¿Dónde se quedaron? Allá en el parqueo Bueno quizás nos vamos a despedir, boleténmelo acá Vamos a despedir con la Jenny Gracias por Bueno Me llaman mucho eso Miren 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 Ay las nejas Si Que no es el parque, si Jenny es el parque este No es el parque No es el parque Como para cubrir los, proteger los arboles Ajá Bueno entonces Jenny nos vamos a... Ay yo me voy a explicar esto Jenny Ah si Que Dios me socorra porque casi nunca puedo dar la mascarilla encima Bueno entonces nos vamos a despedir de este video Jenny Si No, no ya deje Es que veníamos en la puerta de... Si Que más en temprano da cosa, cosa Da Va a valer la pena Si Así es que Bueno nos despedimos de este video mis gente hermosa Gracias por estar viendo Cuando Este día ¿Cuánto? 15 15 de abril Ya somos 9000 y más suscriptores Así es que muchas gracias Gracias por Por todo lo que nos han apoyado Y nos seguirán apoyando Nos agradecemos de todo Por eso Les mandamos besos Y abrazos a todos ustedes Se cuidan por favor Y que tengan un bonito día Bendiciones Yo voy a hacer la música al fondo Pa 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 Pa